hola qué tal mi nombre es matías gonzález y hoy vamos a ver cómo poder extraer un objeto de una fotografía jpg para borrarle el fondo y poder obtener una imagen png y de esta manera poder trabajar con un fondo transparente y poder insertar esa imagen o este logotipo que utilizamos en cualquier otra fotografía pero antes de comenzar quiero aclarar que esta es una actualización de un vídeo que ya tenemos en el canal y que me encuentro trabajando con la versión de photoshop cc 2021 22.4.6 si ustedes tienen una versión anterior u otra les recomiendo que miren este vídeo que tengo aquí en pantalla así que sin nada más que decir vamos a comenzar como pueden apreciar ya tenemos la imagen abierta y yo lo que quiero hacer es obtener una imagen png pero únicamente de la muchacha que está en pantalla así que lo que vamos a realizar es venir a lo que es el menú de ayuda ayuda de photoshop recordemos que este panel de descubrir también lo podemos obtener mediante la lupita que tenemos aquí arriba vamos a venir a acciones rápidas y vamos a seleccionar la acción de quitar fondo con esto lo que vamos a obtener está nuestro personaje seleccionado y con su fondo transparente vamos a darle aplicar como pueden ver ya se nos creó lo que es la máscara de capa con la selección vamos a cerrar y vieron que acá ya tenemos seleccionada nuestra persona nos ha generado una máscara de capa en la cual podemos ver aquí con el record en caso de que nos queden algunos detalles por pulir nosotros por ejemplo aquí es lo que son los dedos nos queda un poco del cielo lo que podemos hacer es seleccionar la máscara de capa y ya sea mediante el pincel y seleccionando el color negro ya que queremos ocultarlo podemos ir pintando o simplemente podemos darle doble clic a la máscara de capa para que se nos abra el panel de perfección al record eso como ustedes quieran vamos a suponer que ya tenemos a nuestra imagen perfectamente seleccionada vieron que podemos mover al sujeto lo que vamos a hacer es venir archivo guardar una copia que es este pequeño detalle el que cambió respecto al vídeo anterior aparte de las acciones rápidas le vamos a dar clic en guardar una copia y de esta forma vamos a tener lo que son los menú que teníamos antes como por ejemplo el png luego de que ya tenemos elegida la carpeta donde vamos a guardar simplemente le cambiamos el nombre de archivos si es que queremos y luego de eso le vamos a dar guardar acá elegimos las opciones del formato yo en caso le voy a dar ok ya que se guardará mucho más rápido una vez completo el porcentaje ya tendríamos a nuestra persona guardada en formato png y con el fondo transparente vieron que el cambio más grande sería la acción rápida y el guardar como una copia anteriormente nosotros veníamos archivo guardar como espero que les haya sido útil a este vídeo esta actualización de lo que es el vídeo que ya teníamos si es así no olviden dejar su like comenten que les pareció si no están suscritos al canal no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise de los siguientes tutoriales sin nada más que decir les dejo un saludo grande y los estaré viendo la semana que viene chau chau